Ahorre 40% al mes en su teléfono de casa y servicio de Internet. Flatell es su opción para ahorrar mensualmente y obtener teléfono y conexión DSL de Internet. Ofrecemos la misma calidad de servicio de AT&T Comcast por un bajo costo. Nuestro servicio al cliente hará la transición rápida y sencilla, manteniendo su actual número telefónico. Ahorrar es fácil y seguro con Flatell. Llame al 1-800-777-6561 o visite flatell.com y comience a ahorrar ahora. ¡Gracias!